Se da la partida de la quinta del programa Inmediatamente Sinvidium busca la punta Segunda se ubica Bambina Linda en el tercer puesto Arabian Queen En el cuarto lugar Broken Game, en el sexto lugar Namisa Luego ha quedado Wilcon Baby Están en el poste de los últimos mil metros Arabian Queen ha pasado la punta En el segundo lugar Sinvidium En el tercer puesto Bambina Linda, cuarta Broken Game En el quinto puesto Dama de Hierro Sexta marcha Namisa En plenos 700 En la punta marcha Arabian Queen Lleva tres cuerpos de ventaja Segunda Sinvidium, tercera pasando por la balanda Broken Game En el cuarto lugar Dama de Hierro, en el quinto puesto Namisa Luego mejorando Tahira De esta forma van ingresando a la recta final Apareció Arabian Queen adelante con cuatro cuerpos Segunda Sinvidium, en el tercer puesto Broken Game Faltando 250 para la meta Arabian Queen en la punta, lleva dos cuerpos Broken Game avanza por dentro En el tercer puesto ha quedado Dama de Hierro Faltan 120 Broken Game igualó, dominó y pasó de largo Dama de Hierro pasa al segundo lugar Broken Game primera, llega a la meta Segunda Dama de Hierro En el tercer puesto discutido Arabian Queen junto con Sinvidium Luego remata Bambina Linda, más atrás Namisa A continuación Tahira Gana la quinta carrera y progada el número cuatro Broken Game Con Martín Chuan ¡Gracias! ¡Gracias!